Hoy fue un día movido para el sector turístico porque estuvieron en protesta a nivel nacional. Misiones no fue la excepción, dos puntos estuvieron movilizándose, por un lado Posadas y por otro lado Puerto de Iguazú. ¿Cómo fue y cuál fue el pedido? Ya lo abordamos hoy en parte a la mañana, queremos saber los resultados finales a nivel nacional, si hubo entregas de algún petitorio, si fue por provincia o fue a nivel nacional este reclamo. Saludamos a Héctor Dupasso, presidente de la Asociación Misionera de Agencias de Turismo, para que nos cuente cómo ha sido este reclamo, estas protestas. Muy buenas tardes, Marcelo y Silvia te hablan, ¿cómo estás Héctor? Hola Silvia, buenas tardes, Marcelo, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. El reclamo era unificado a nivel nacional, ¿o había un pedido especial, por ejemplo, a cada provincia? En el caso de ustedes, ¿hubo un petitorio? Sí, sí, hubo un petitorio que en realidad se presentó a lo largo y a lo ancho de todo el país, en todos los estamentos gubernamentales. Fue un petitorio consensuado, en el cual trabajaron todas las regionales de FAEBIT, cada uno transmitió sus realidades, digamos, y sus peculiaridades o sus necesidades particulares, se consensuó a través de una reunión del Consejo Asambleario Federal, que es el que dirige la FAEBIT, y bueno, se elaboró este petitorio que tiene unos cuantos puntos realmente, es un poco extenso, pero creíamos que era necesario hacer este tipo de presentación y de pedido. Héctor, ¿cuál es la realidad de la provincia de Misiones y seguramente algunos municipios se sienten más afectados? Bueno, mira, nosotros, a ver, ahí tu pregunta comprenden muchos ítems. La provincia de Misiones tiene una situación geográfica, geopolítica particular, que la posiciona con una serie de inconvenientes, problemas, asimetrías, que no lo viven otras regiones del país. Por lo tanto, para nosotros, si bien tenemos una diversidad de recursos y también tenemos hoy una circulación que nos permite movernos dentro de la provincia, la situación no es simple. Es decir, esa apertura interna que tenemos para el movimiento de los fines de semana a nivel turístico no termina de resolver la situación de las empresas de viajes y turismo. Acá hay muchas cuestiones que tienen que ver con lo que refiere, por ejemplo, a la cuestión impositiva específicamente, que fue uno de los más, digamos, airosos reclamos que hemos hecho a través de este petitorio. Esta cuestión de la nueva RG, de la 4815, que nos impone prácticamente este 35% sobre los otros impuestos que ya veníamos sosteniendo, de alguna forma acomodaba lugar desde fines del año pasado, repito, esta percepción de la 4815 del 35%, hace inviable cualquier operatoria que podamos hacer desde las agencias de viajes. Por eso uno de los pedidos puntualmente es que se elimine o la RG 4815, que es la última, o el impuesto país. Pero que no nos maten con este tipo de presión impositiva, porque, a ver, ningún negocio es viable con un 77% de impuestos sobre cualquier valor que puedas comercializar. Tema de la promulgación de la ley de reactivación del turismo, ¿cómo lo reciben a esto? Bueno, en realidad nosotros estamos esperando la reglamentación de esa ley que se supone, se había dicho que esta semana iba a estar ya reglamentada. Pareciera ser que entre mañana y pasado mañana vamos a tener novedades. Con esa ley, obviamente, vamos a tener algunas ayudas y algunos aires de frescura, un poquito, para seguir un poquito adelante, pero insistimos en que eso no termina de resolver la situación. Porque las ayudas que vienen a través de esa ley son medianas, son contadas. Y por eso justamente lo que se está pidiendo acá en este petitorio es que se otorgue a las empresas que se comprometen a no despedir personal, se pide que las ATP se extiendan en un 100% su valor, del valor de los salarios, por todo el tiempo que demande la reactivación del sector. Claro, o sea, es imposible sostenerlo. Por el momento, claro, porque nosotros, por ejemplo, a través de esa ley sabemos que las ATP van a tener vigencia hasta el 31 de diciembre, pero las ATP en esa ley hablan de un 50% de los montos de salario, no hablan del 100%. Y te vuelvo a repetir, hasta el 31 de diciembre. Y el sector no se va a reactivar el 31 de diciembre tal y cual lo conocíamos. Sabemos que va a demorar mucho más tiempo. De hecho, hoy no tenemos previsibilidad acerca de cuáles son los movimientos que vamos a poder tener o que vamos a contar como para programar servicios y a partir de cuándo lo vamos a poder hacer. Entonces, evidentemente estamos en una situación de indefinición, no tenemos una previsión, por lo tanto tampoco podemos esgrimir ningún tipo de acción para tratar de generar ingresos a nuestras empresas. Ustedes hoy tuvieron esta movida con un fuerte impacto a nivel nacional. ¿Ya planificaron un próximo encuentro? ¿Cómo lo van a definir? Me decías recién, ¿la lucha continúa? La lucha continúa, vamos a seguir manifestándonos, vamos a seguir golpeando puertas. En algún momento pienso que nuestras autoridades, nuestros gobernantes, tienen que entender cuál es la posición. Nosotros no estamos reclamando nada que no corresponda, no estamos reclamando nada ilegal, por decirlo de alguna manera, por hablar mal y pronto. Estamos reclamando cosas que tienen asidero, cosas que son lógicas, que tienen fundamento. Una de las tantas cuestiones, por ejemplo, que se le achaca al turismo, es que gran parte de la cantidad de dólares que emanaban del Banco Central eran consecuencias de la actividad turística. No es así, eso es una falacia. La actividad turística representa solamente el 18.7% aproximadamente de esa erogación de dólares que tiene el Banco Central de la República Argentina. Todo lo demás corresponde a plataformas de comercialización, a compras directas con tarjeta de crédito por parte del público, a importación de grandes empresas. En fin, nosotros no somos los que generamos la salida o la totalidad de la salida de ese dinero. De hecho, hace seis meses que no tenemos actividad y, sin embargo, los dólares siguen faltando cada vez más. Eso demuestra que no somos nosotros los que generamos ese faltante. Entonces, también hay que ver ese tipo de cosas. Nosotros entendemos que quienes hayan tomado la determinación de implementar esta percepción, no han analizado suficientemente cuál es la mecánica y cuál es el funcionamiento del sector. O sea, no entendemos por qué, cómo se puede castigar tanto a un sector cuando estamos generando empleo, estamos proveyendo el sustento para 26.000 familias aproximadamente a nivel país, y, además, una actividad que desparrama beneficios por todos los sectores, porque turismo no es solamente la agencia de viajes y el pasajero que viaja. Así es. Turismo es el hotelero, turismo es el restaurante, es el artesano, es el guía de turismo, el taxista, el que hace el transfer, el que alquila un vehículo para paseo, o el que alquila un servicio de turismo alternativo, en fin, es una actividad que desparrama beneficios en todas las áreas de la economía. Toli, muchísimas gracias y estaremos atentos a cómo se va a realizar la próxima movida de ustedes, obviamente, o esperemos tener, o que tengan una solución y ahí estaremos informando, obviamente. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros le agradecemos y, mira, si me permitís un segundo, la próxima movida todavía no sabemos cómo se va a dar, de hecho, hoy todo el país se movilizó, como vos bien dijiste, y seguramente mañana vamos a tener una reunión del Consejo Federal Asambleario de FAEBIT, en donde se va a hacer una evaluación de todo esto que ocurrió el día de hoy, y de allí seguramente saldrán nuevas acciones a definir a futuro. Y con mucho gusto estaremos informándoles para que nos sigan acompañando, desde ya nos ponemos a disposición en la AMAD, la Asociación Misionera de la Agencia de Turismo, y les agradecemos muchísimo que se ocupen del tema y nos tengan presentes. Dale, gracias, hasta luego. Gracias a ustedes, chao.